... ...y voy a ver lo que... ...Mario Teresa, te vas a llevar la jarra también... ...uy, qué gracia tiene la Carolina Ferrer... ...uy, pues claro... ...esto, lo que es de uno, es de uno... ...y esto es mío, ya han sido muchos años... ...y muchas mañanas trabajando... ...y no te lo voy a dejar aquí, mira... ...me llevo hasta la grapadora y los clis... ...a ver, si alguien me puede coger la tapadora... ...es que no me gustaría dejar nada... ...y que luego me acusaran... ...qué gracioso... ...lo que es de una, es de una... ...y a ver si pudiera ir, por favor... ...alguien de mi equipo, cogerme la silla... ...porque la chica ya se me hace... ...tiene que ganar por ella misma... ...